La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 21 de abril, la iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Y viendo Jesús que mucha gente los seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados, todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña a su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Jesús desea que nos involucremos, que seamos capaces de amar, porque amar a mi prójimo implica haber tenido una experiencia de encuentro real con Dios, ya que él es amor. Así es el amor de Dios. Nos sorprende con la manifestación compasiva de Jesús, quien ofrece en la multiplicación de los panes la plenitud de vida para el hombre hambriento. El Señor da un auténtico sentido a la vida en la realización de obras que construyen y edifican la dignidad de mis hermanos. Jesús nos deja en el pan eucarístico, el sacramento que nos une en auténtica comunión con Dios y con nuestros hermanos. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.